Bienvenidos a Trantor Textos. Como veréis, hoy solo estamos Alejandro, Oscar y yo, pero no pasa nada, porque el EQ vendrá la semana que viene de nuevo. ¿Algo que comentar? Arrancamos. Pues nada, buenas tardes a todos y nada, la segunda semana, estamos con este lío. Ha pasado rápido el tiempo. Ya te digo. Venga, voy con la primera de Alejandro. Venga, dale. Todo sobre el nuevo centro que Google abrirá en Málaga. Así será el Silicon Valley español de la ciberseguridad. Suena bien, ¿no? Hombre, suena de lujo. Además, no nos viene bien que venga una potencia en ciberseguridad con todo el rollo del CP que estamos sufriendo. Bueno, eso lo veremos luego. Tengo ahí un titular que he encontrado a última hora interesante. Vale, luego lo comentamos. A mí me resulta curioso que se vengan para acá porque realmente qué poder de decisión tienen los municipios o algo así para traer este tipo de inversión más allá de beneficios fiscales. ¿A qué nivel? Que esto no va por municipio, va por buen tiempo. Claro, por eso te voy a decir que todo el mundo quiere venir a España. Claro. Venirse para callar, ¿no? ¿650 millones de dólares? Díos, ¿qué? José, ya me estoy imaginando el informe ejecutivo. ¿No? O sea, Málaga por las sardinas. Por lo despeto. Con el rollo del teletrabajo tiene sentido que se le ofrezca a la gente un sitio bonito donde vivir, trabajar y disfrutar, ¿no? Pues ya está. No, y además, fíjate, pone 650 millones de dólares en cinco años. Una pasada. Mucha pasada, ¿eh? Una pasada de inversión. Y luego encima, tematizado y dedicado a la ciberseguridad. Sí, porque ya llevamos años diciendo que hay que invertir y todo el mundo... Ah, sí, sí, esto está en auge, pero no acabamos de implantarlo o de gastar dinero. Yo creo que afortunadamente, poco a poco, se va haciendo más consciente de lo que implica una política de ciberseguridad. O sea, aquí todos sabemos que hablabas de seguridad hace unos años y era algo así como, quítalo de ahí que no quiero gastar más dinero. Y ahora, muchas veces, hasta lo piden. O sea, yo creo que más afortunadamente... Como requisito, ¿no? Sí, yo creo que afortunadamente la gente se está concienciando que cada vez es un problema a tener en cuenta. Y que la ciberseguridad no es algo a dejar en el olvido y a decir, bueno, ya si eso, cuando me pase algo, me lo planteo. Pues sí, aquí en el artículo se hace referencia también a la cantidad de paro que tenemos en España y tal. Pero realmente, en el sector que va a hacer hincapié esto, no creo yo que se note mucho la reducción de paro, porque nosotros la verdad es que no tenemos muchos problemas. De hecho, al revés, en otra de las noticias que leía esta semana decían que a nivel europeo, no sé si había medio millón de puestos de trabajo que no se habían cubierto por falta de personal cualificado. En nuestro sector, evidentemente. O sea, que dentro de todo no dejamos de ser privilegiados. De hecho, en España ahora mismo se favorece que puedas trabajar por cualquier país de un europeo. Claro. Y eso tiene relación también con la que tú que querías comentar luego del Joe Hopping. ¿Cuál? La noticia del Joe Hopping, que vamos saltando entre... Claro, porque tenemos esa seguridad, ¿no? La seguridad que antes tenía el funcionario que decía, no, yo quiero un trabajo para toda la vida. La ventaja de que el sector, pues eso, no cubre la demanda. Entonces, a las malas, pues sabes que es un sector privilegiado. Bueno, interesante para Málaga, interesante para España, una pasta y creo que esto además va a lanzar la ciberseguridad a nivel nacional. Pero vamos a otra, ¿no? Venga, sí. Venga. Vamos a otra. De Alejandro. Aquí estamos. El vídeo más alucinante de SpaceX. La compañía de Musk muestra el vuelo de su último prototipo de la Starship. Este vuelo, o sea, o este vídeo, me encanta. Es una pasada. O sea, hay que reconocer que esta gente... Pero como todo lo que hace esta gente... No, no, no. Es impresionante. Bueno, espérate. Esto de como todo lo que hace, que también hemos visto los vídeos en los que se revientan los cohetes, ¿eh? Sí, sí. Y nos mola ver un cohete reventando. Me encanta. Me encanta. Pero tiene que ser una putada para los ingenieros que no veas. Uy, que tiene que limpiar. Madre mía. Yo me imagino a uno dándole una galleta a otro. Te dije que pusiera el valor de Satru. La variable. Esto está... Mira como mola la foto. O sea, es que la imagen parece... Es que no parece de verdad, tío. O sea, si me dices que esto es un vídeo en vez de una foto súper editada, te diría que ni de coño, ¿vale? Pero es que está el vídeo. Que vamos a poner el vídeo que mola más que la... No te iba a decir, digo... La noticia. Sí, espera. Vamos al vídeo que mola más. Luego si quiere poner cómo fue bien. Mira qué eres, ¿eh? Ahí va, se me ha parado. Espera. Voy a dar el pause. Sí, sin querer. Sí, ha vuelto. Vamos a bajarle un poquito el volumen. Que me parece que está a toda leche. No te creo, ¿eh? Desde luego me parece alucinante cómo suben, ¿eh? O sea, tú imagínate qué potencia tiene eso para levantar ese peso. Sí, pero lo guapo de todo esto es la reutilización. Hombre, es que es la gracia. Que la NASA lleva años haciéndolo y los deja por ahí perdidos. Y esta gente consiguen que aterrice en el punto que quieren en el suelo. Es que es alucinante. Pues, pues, para guardar esto necesitas un hueco grande, ¿eh? Joba. Eso digo yo también. Pero mira cómo cae a plomo. ¿Sabes? Cómo cae a plomo y cómo lo controlas luego, ¿sabes? O sea, al loro los sistemas de telemetría, ¿eh? Parece brutal. O sea, desde luego el futuro tiene que venir por aquí en la reutilización. Pero es impresionante lo bien que lo hacen. Mira, mira, mira. Además es que cuando llega a este punto ya está diciendo a que revienta, a que revienta. Y no revienta. De momento. Esto, claro, cuando saques el carnet de astronauta, ¿cómo aparcar tu cohete? No, me encanta, ¿eh? Me parece alucinante. Creo que es impresionante cómo funciona el SpaceX. Además, cómo lo muestran al mundo también, ¿no? Está entre enviar un Tesla al espacio. Enviar a un Tesla al espacio con un dummy dentro. Dentro y a orbitar. Porque sí, porque yo quiero, ¿sabes? Porque puedo. Claro, porque yo puedo. Vale. Luego el que salió que aterrizaban los dos de forma sincronizada. Estuvo guapísimo también. Desde luego... Bueno, SpaceX va a ser como Tesla. Se va a pegar un petardazo brutal. Es una compañera que tiene muy clarito lo que quiere y, además, va de maravilla para conseguirlo. Venga, vamos con otra. Octa quiere Aucero por 6,5 billones de dólares, que entiendo que serán 6.500 millones de euros, ¿no? Es que allí los billones de allí son 1.000 millones de aquí. Claro, son miles de millones nuestros. 6.500 millones, ¿no? Vamos a sacar la billetera. Vamos a sacar la billetera para comprar el mercado. Se lo tengo yo aquí, en mi cartera de Batman. ¿Qué más quisieras? La cartera de Batman a juego con la silla. Con la silla. Esto, en el fondo, es para quitarse competencia en medio, ¿no? Sí, al final, Octa no es que es un servicio cloud de autenticación. O sea, unían en modo nube, modo servicio. Pues ahora ya tiene muchos más usuarios. ¿Y Aucero era OpenSol o Oscar? Creo que sí, ¿no? No. No, o sea, también es un servicio cuestionado. Es un servicio cuestionado. Sí, es un servicio cuestionado. Lo que pasa es que en los últimos años había tenido mucho tirón. Claro. El tirón que tiene es que es multicloud, al final. Claro. Amazon tiene el suyo, Azure tiene el suyo, Google tiene el suyo, pero... Cognito es el de Amazon, ¿no? Cognito es el de Amazon, sí. Pero es verdad que Aucero, por ejemplo, era muy fácil la integración con multitud de lenguajes. Entonces, era muy fácil ver cualquier historia que vieras por ahí en internet, cualquier tutorial, cualquier código que encontraras, tal, no sé qué, que se integrara la autenticación con Aucero. Que por eso es por lo que ha tenido el tirón, claro. Y por eso la compró por esta pasta, evidentemente. O sea, ha tenido tirón y sobre todo por todo el tema de todas las interacciones ahora basadas en APIs. Claro. Y yo creo que además lo interesante ahora va a ser ver si Okta deja que Aucero siga con el mismo modelo de negocio, digamos, y orientado al mismo sector. Porque en el fondo Okta no deja de ser, o no deja de estar orientado más al sector profesional, ¿vale? Y a oza cualquiera, ¿vale? O lo integra. No, es esto al final. Y viviendo, viviendo. Al final esto, ya sabes cómo son, son políticas. Entonces, lo mismo mantiene políticas diferenciadas y mantiene identidades separadas y cada compañía sigue su recorrido. O lo mismo lo integra y asume todos los clientes y a correr. Entonces, ¿qué alternativa a OpenSource tenemos a Okta? Porque Kip Kroger es un proveedor de identidad y poco mal, ¿no? Sí, si tú haces lo mismo. Lo que pasa es que este ya es servicio gestionado. O sea, tú no tienes que instalar nada. Que hacer nada. Que no quiero. Es que no quiero trabajo. Es que no quiero trabajo. Al final tienes que ir a servicio. O sea, es al final lo más cómodo casi siempre es irte a servicio gestionado. Casi siempre y salvando las distancias. Pero si ya alguien hace algo bien, dedícate a hacer lo que quieras hacer tú. No intenta reinventar la rueda. No tiene sentido. Venga. Venga, dale al siguiente. Esta yo no la conozco. Así es que cuéntanos, Alejandro. Que entiendo que también sabes tú. ¿Cuál? Terrascan. Vale. Esto es una herramienta que he descubierto. Si conocéis Open Policy Agent va en el mismo hilo. Son herramientas que te permiten analizar tu código que está destinado a la infraestructura como código. Y definir una política de seguridad, analizar vulnerabilidades. Esta, según he visto, utiliza el mismo lenguaje de Open Policy Agent, que es RECO. No es un lenguaje tan accesible como puede ser de Terraform o Ansible y tal, que es un lenguaje declarativo. Pero a mí lo que me ha llamado la atención de esta herramienta es que ya de por sí te proporciona, mira, ahí mismo lo pone. La primera característica que tiene es que te proporciona más de 500 políticas ya predefinidas para aplicarlas como best practice en tu código. A lo mejor en Azure, por ejemplo, tú creas un storage account y tú le pasas tu Terrascan y te dice, oye, tu storage account está visible al público. O la política por defecto debería ser un deny all y no lo tienes así. Y todo eso ya te viene predefinido y yo creo que te puede ayudar bastante a gestionar. Y además, mira, soporta Terraform, Kubernetes con G3. Claro. Todos los proveedores. Tiene todos los tres grandes cloud. Los tres grandes cloud, Terraform, que a día de hoy es el estándar de infraestructura como código y luego por la plataforma por excelencia. ¿Y este lo has probado? Este no lo he probado. Open Policy Agency lo probé y hacía que iba muy bien. Lo que pasa es que cuando lo probé estaba en la 011 o la 0 tal, ¿sabes? Estaba verde. Pero tiene muy buena pinta, la verdad. Hombre, por lo menos suena bien. Y lo que estábamos hablando ahora, como hay tanta... Hay que meter pasta ahora en el tema de la seguridad, pues otra cosita más. A ver, no es que haya que meter pasta en el tema de la seguridad. Hay que meter pasta, billete. Hay que concienciarse de la importancia de la seguridad. No meter pasta, porque sí. Que si no, luego esto empiezas a... La parte de seguridad cuesta tres veces lo que el resto del proyecto. Y volvemos a la historia de a la mierda la seguridad. Y luego pasa lo que pasa. O lo dejamos para más para adelante. Como son proyectos de ayer, pues ya no se hace. Pues ya si eso en el último sprint hablamos. No, eso debe ser como acaba. Tres veces más de pasta en seguridad y luego la pascua compartido por WhatsApp. Hombre, claro. Por supuesto. Y la metes en un TXT. En el repo, ya ves. Madre mía. Vale. Eso es como hay un meme por ahí. ¿Sabéis que va a salir la de... Va a salir la peli de Godzilla contra la Kong? Ah, sí. Le he visto el trailer ayer. Pues hay un meme por ahí que sale el Kong pegando a la Godzilla, ¿no? Estaban luchando... Estaban luchando Python y R o algo así. Y se ve uno por detrás metiéndole con un bate y era Excel. Así está la cosa. Madre mía. Mira, vamos a por la noticia. Aquí tengo un amigo en el chat diciendo que no tengo puta idea de seguridad. Yo no he dicho lo contrario en ningún momento. Eso te iba a decir. Digo, mira, otro que te conoce. A otro que me conoce. Ha trabajado conmigo. Bueno, pues yo creo que esta es la noticia de la semana, ¿no? Esta es la noticia de la semana. Correcto. Aunque tenemos... Y mire, ahí tenemos al EQ. Y el EQ echándonos de menos. Venga, sí, la noticia de la semana. O sea, aunque tenemos mucho un sobredosis de información de tema COVID-pandemia, pero creo que esto es el primer avance a una conversación que hemos tenido en más de un café. de tener nuestro carnet de vacunas en formato digital. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeño que tenía una cartulina. Y yo, lo que es peor, no sé a estas alturas dónde estará. Probablemente la de toda nuestra generación estará juntas. Y yo creo que esto es un gran paso. O sea, sí que es verdad que es una medida para empezar a abrir turismo y asegurar que la gente, pues, o ha pasado COVID o qué vacuna tiene. Pero me genera ciertas dudas. Porque en ningún momento se habla de cómo de confiable es esta información. La Unión Europea presiona su pasaporte de vacunación para poder viajar. El Ministerio de Empleo. O sea, el certificado digital va a ser un código QR, ¿no? Un código de barras QR. Similar a algo como esto. Eso es. Que lo puedas tener en el móvil, para que en una aduana lo puedas enseñar. Pero nadie te dice quién está poniendo esta información, la veracidad, la verídica. Volvemos a lo de siempre. La confiabilidad del dato, ¿no? Y la validad del dato. Eso ya, ya vaya a tirar de la cabra tirando el monte. No, no tira el monte. Pero esto es un caso de uso básico de blockchain. Y seguro que no aparece aquí blockchain por ningún lado. O sea, ¿tú qué ventaja tienes de hacerte un código BIDI que saque una foto muy parecida a la que ves aquí? No, es que es igual. Es que rehaces el resto de la pantalla y pones el código que te dé la gana. Ya está. Eso es. Igual que estamos viendo, que hemos visto esto en la noticia, lo de no hablas los enlaces, que te llegan un mensaje de correo de ha llegado tu paquete. Ah, sí. De hecho, a mí me ha llegado, por ejemplo. Pues yo creo que esto debía estar gestionado y verificado el dato. Que yo creo que la Unión Europea tiene medios para conseguirlo. Yo creo que sería lo primero a, efectivamente, remarcar. Primero decir eso. ¿Qué calidad tiene este dato? ¿Dónde se almacena? ¿Cómo se garantiza que no se altera? Pero hay otras cosas que me surten. Es un dato sensible. O sea, que estamos viendo que es de sanidad el Excel 7 para gestionar todo esto. Efectivamente. No se habla nada de si bajas o no solo ni nada. Además, mira, me preocupaba otra cosa que es justo, toca lo de la sensibilidad que comentabas. ¿Qué es esto? Vale, ¿podré viajar si no tengo certificado? Vale. ¿Hasta qué punto va a discriminar el que tengas este certificado o no? Porque en teoría... Van a tener como dos balas de medir. Por un lado, si tienes la vacuna y también si has pasado el COVID. O sea, el objetivo básicamente es que te ahorres los confinamientos cuando entras en un país. Pero claro, se están diciendo que es estar vacunado. Pero si has pasado el COVID, queda un poco en el aire de... ¿Tengo que hacer confinamiento o no? O es simplemente informativo. Ya. Claro, yo entiendo que esta información es importante, ¿no? Porque el COVID ha sido gordo. Pero ya entramos también en los debates de siempre de mi confidencialidad y por qué el Estado o los Estados tienen que tener estos datos sobre mí. Claro, pero es que... No, es que... Claro, pues precisamente por eso aquí encajaba de libro Blockchain con identidad soberana. O sea, yo tengo mi dato y yo se lo cedo y le doy permiso a quien quiera durante el tiempo que quiera, cuando quiera y por lo que quiera. Pero el dueño soy yo y si quiero revocar ese permiso lo revoco. Y aquí no se dice nada. Claro, ¿esto dónde está metido? En una base de datos centralizada de quién. Podemos hablar de siempre. Y esto. Y luego... Base de datos pirateada y que está difundida por internet. Claro. Y ya tenemos discriminación. Se vende la base de datos de gente que está vacunada, gente que no está vacunada, gente que puede hacer no sé qué o que no puede hacer no sé qué o que puedes contratar o no puedes contratar. Y volvemos a la historia. O sea, tú fíjate con qué farmacéutica ha sido lo de la partida que ha salido, no defectuosa, sino que puede tener... La de AstraZeneca. La de AstraZeneca. La de Oxford. Bueno. Claro. Tú imagínate con eso. Es decir, que esta persona tiene esta vacuna, a lo mejor puede tener problemas de salud a futuro para un tema de trabajo. Sí, que entras en los temas de discriminación. Por más que ponga aquí, para evitarlo, no solo cubrir a la vacuna, sino también a los que han pasado un test negativo. Claro. Y los que no, pues se están discriminando. Eso es. Aquellos que no cumplan ningún requisito podrán seguir moviéndose libremente, aunque estarán sujetos a limitaciones. Es que estas cosas de año para acá suenan... Estas cosas tienen mucho peligro. Suena normal, pero es que es totalmente distópico, ¿eh? Pero es que estás en una situación distópica. Vamos a ver. ¿Quién iba a suponer que se iba a parar el mundo y se iba a encerrar todo el mundo en casa por un virus? ¿Vale? Es que estás en un Resident Evil o un Doom o algo similar, ¿sabes? O sea, distópico total. No fastidies. Madre mía. Bueno, vamos a otra noticia inteligente, que esta también me ha gustado. Y luego, si ponemos los datos, a ver si los usamos. Porque aquí, si no se aplican políticas que permitan usar los datos para que la gente entre o no entre por el aeropuerto, porque aquí entra cada uno y me parece bien, ¿verdad? Ya empezamos. Ya está, ya está. Venga, ya no vamos a entrar más, ¿no? Bueno, pues mira, esto es otra cosa interesante. O sea, Wikipedia. Anda que no ha dado esto para muchas cervezas de... La típica apuesta de, bueno, esto... Mira la Wikipedia. Pues mira, versión de pago. Versión de pago. Se centrará en ofrecer el mejor servicio a las empresas. Sí, o sea, por lo que comentan, es una API mejorada, que ya existe una API en Wikipedia, pero una API con mayor calidad del dato y mejor tiempo de respuesta, básicamente. Sí, aquí lo pone. Versión Premium de su API actual. Pero vamos, yo creo que este es otro puntito de que las cosas se están empezando a monetizar. O sea, la calidad del dato... Y toda la información. ... empieza a tener dinero. O sea, tenemos que ser conscientes de ese concepto que estamos madurando del Data Economy. Mira, lo que yo no sabía es esto. Grandes compañías como Google, su buscador, Apple con Siri y Amazon con Alexa, utilizan Wikipedia como fuente de... Por eso es... Eso son muchas llamadas. Sí. Muchas llamadas y mucho dinero si empiezan a monetizarlo. De hecho, bueno, casi el inicio de todas estas cosas y grandes soluciones que utiliza mucha gente, algo se va bien con WhatsApp. WhatsApp ha dicho, venga, nos ha comenzado un business y quieres utilizar mi API. Haciéndolo muy elitista, porque lo que ha conseguido es un mercadeo de proveedores. Bueno, ahora van a sacar la tienda, con lo cual... Sí, pero la pregunta mire es, ¿Google hará lo mismo algún día? Pues descuídate, porque ahí si entras con el tema de que Google va a quitar las cookies, al final lo que estás haciendo es crear una especie de ecosistema cerrado. ¿Quién va a tener la información de lo que hace el usuario en su navegador? Por ejemplo, ellos. Pero ninguna empresa de marketing va a poder rastrear lo que está viendo un usuario. Por lo cual va a tener que ir a ellos. Estás pagando por calidad del dato y un servicio. Pero al final todo está... O sea, bueno, tiene sentido, ¿no? Tú sacas un... Es un modelo de negocio, tú sacas un servicio gratuito cuando tienes mercado. Venga, pasa tu masa crítica, básicamente. Aquí la masa crítica son millones y millones de usuarios. Son miles de millones. Porque a ver quién no usa el buscador de Google, por ejemplo. Pues todo eso, claro, ya has pasado masa crítica, ahora empiezas a cobrar y quieras o no, un gran porcentaje de la gente seguirá usando el servicio. Ya tienes a la gente enganchada, entonces... Es que tú fíjate ahora que te queden, por ejemplo, su Google. ¿Un modelo de negocio? No. Pues, ¿qué acabarías haciendo? Pagando, seguramente. Si lo hacen bien y montas un modelo de suscripción, por ejemplo, de pago por uso, que no sea abusivo y tal, pues al final acabas pagando igual que pagas en Netflix o que pagas cualquier otro servicio. Es que si no, ¿qué vas a tener? Pues, bueno, lo que tienes en Google, pero todavía más masificado. Más publicidad, mayor tiempo de respuesta, menos resultados, menos precisos. Llegas a un punto en el que dices, prefiero pagar con tal de quitarme toda la publicidad, ir directo a lo que necesito y no perder el tiempo que andar pajareando por ahí. Sí, bueno, si lo has comentado antes con Netflix, o sea, están todas en internet, pero lo que es que te pones en tu sofá y con dos toques de mando lo estás viendo. ¿Cuánto tiempo es eso? Depende de lo que te interese también a lo que vayas a acceder, porque YouTube lo que intento es eso, en verdad, con el YouTube Premium y yo no conozco a nadie que lo pague. Pero puede faltar contenido. Claro, dale tiempo. Bueno, puede ser que Google meta la pata porque también ha tenido sus servicios que se han venido abajo. O sea, el problema no es que pongas la media de pago, es qué contenido ofreces. Claro, al final es si el contenido versus lo que estás pagando por acceder al contenido, compensa. Si no tienes un catálogo suficiente, pues mal vas. Vamos, esto yo creo que es un punto que van a empezar a aparecer más servicios de este tipo. Sí, estoy seguro. Y luego... Y luego llegará el momento en el que Wikipedia sea el que le pregunte a Google sobre nosotros. Sobre ti. No, imagínate, Alejandro, ¿le gusta el whisky? No contesta ni tu madre si le preguntan sobre ti. ¿Quién eres tú? Yo no le conozco. ¿Le gusta el whisky? ¿Hablar con el gato? O sea, el día que ponganme Alexa, ¿quién es Alejandro? Me conteste que eres tú. No me des ideas que te hago la esquil este fin de semana. ¿O que vienen a buscarme? ¿Que vienen a buscarme a mi casa? Yo tenía una esquil, algo de eso para Pedro o para Ángel o alguno de estos que decía algo así. Era un bot en Slack o alguna mierda. No me acuerdo qué fue. Pero alguna historia que lo tenía enganchado con el Google Home y entonces le decías al Google Home algo y te contestaba y te mandaba el mensaje por el Slack. Y además era algo así como Pedro es tonto o algo del estilo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mira, lo tengo que recuperar. Lo voy a cambiar por Alejandro. Me tocó el refregón. Hombre, venga, vamos a por otra. Mira, esto también es muy interesante que la comentamos la semana pasada, el tema de los tokens no fugibles. Sí. Cómo custodiar esa información. Bueno, cómo tener acceso a tokens que tengan un valor. O sea, yo creo que comentamos la semana pasada lo del ejemplo de los billetes de 5 euros. No sé si si os acordáis. Pues yo no, porque mi memoria de pez... Yo tampoco me acuerdo. De hecho, aquí va más. Esto está orientado, empiezan los grandes robos de obras de arte digitales. O sea, esto ya centramos en... Pero existen las obras de arte digitales. Pero tú no has visto la locura que hay en las últimas dos, tres semanas con los NFTs. Que se están pagando un pastizal por obras de arte digitales. Por no hablar de lo que costó el primer tweet que puso el fundador de Twitter que se ha vendido el otro día, pues no sé si ha sido por 65 millones o algo así. Una locura. Pero hay que tener... Hay que... Pero hay obras... A ver, hay obras de arte de estas digitales que... Aquí dejando aparte opiniones personales, pero... Que molan, tío. Entonces... Pero esto es como un cuadro, ¿sabes? O sea, hay gente que ve un cuadro y le gusta y hay gente que ve un cuadro y no aprecia el arte o no lo entiende y dice, son cuatro rayajos pintados, yo no pagaba un duro, ¿sabes? Cuanto más voy a pagar lo que vale en el mercado. Entonces esto es lo mismo. Al final las cosas valen lo que la gente quiere pagar por ellas. Sí, está bien. Y en las últimas dos semanas, pero está siendo una locura el tema de los NFTs. Tanto en cromos como en obras. Lo que están comentando en esa noticia es que, claro, tú al final lo que estás gestionando es tu token. Pero, claro, hay plataformas que te ayudan a gestionar la cursa de estos tokens. De hecho, lo que comentan en el artículo es que estas empresas se dedican simplemente a gestionar el tráfico. O sea, no se hacen responsables de tu token, puede decirlo de alguna forma. Vamos a ver, pero yo entiendo que tú al final vas a gestionar todos tus activos a través de un wallet. Entonces entiendo que estas... lo que te dicen es aquí el problema que están hablando del robo es que no es que haya sido un ataque a la plataforma, sino que los usuarios no tenían activado el doble factor de autenticación y con eso ha podido haber una fuga de tokens. Bueno, más que eso habrá habido una fuga de contraseñas y habrán entrado a los wallets de los usuarios y habrán transferido... Que la plataforma no es responsable de la pérdida, sino tú como usuario que tu password no la has securizado con el doble factor o que no tenías un wallet físico. Lo que pasa es que ese tema legal es peliagudo, yo no sé hasta qué punto... Falta legislación. Sí, pero aún así yo no sé hasta qué punto. O sea, si tú tienes un wallet en una aplicación móvil, a lo mejor el responsable eres tú, pero si tienes un wallet en una aplicación web, el responsable eres tú o es la plataforma web. Si te dicen que a lo mejor querías habilitar el doble factor y no lo habilitas... Pero si no te obliga a habilitarlo, a lo mejor no tienes por qué. O sea, que esto al final todo depende de cómo te lo plantees. Es esa línea que le falta a legislación. Claro, esto da lugar a un mercado negro de arte digital. Imagínate, o sea, está hablando del doble factor. Imagínate que el tema de autenticación lo está colocando como hemos hablado antes, en un servicio externo. en un octa. ¿Y a quién es el problema? ¿De qué octa ha dejado pasar? Hombre, si las credenciales son válidas, octa habrá dejado pasar. En ese caso, entiendo. Claro, claro. ¿Vale? Mira, ya parece ser que existe un reglamento que tiene como objetivo regularizar todo el mercado de criptoactivos a nivel regional. Sí, pero es lo que hemos hablado en muchos cafés y muchas cañas. Aquí falta pura ley o mucha ley. Mucha historia por el camino y mucha concienciación también. O sea, a ver, la gente no entiende el riesgo que supone, por ejemplo, el tener un wallet y la diferencia entre un wallet frío y un wallet caliente, el tener el wallet en una aplicación de móvil, el tenerlo en una plataforma web. Es que aquí... Cuéntame más, que tengo un wallet y no sé si es frío caliente. Frío caliente y congelado. Ya se empezó congelado. Claro, pero si al final... Pues es eso, es que al final no todo el mundo entiende las implicaciones de hacer determinadas cosas y claro, y luego pasa lo que pasa. Pero efectivamente esto es un problema porque aquí hablamos de mucho dinero. Hablando de wallet, seguro que lo tenéis más de uno. El tema de las criptos con cripto.com. Al final tienes un wallet en una aplicación. Sí. Pero esa aplicación, tú puedes guardarte los datos en el cloud de, por ejemplo, de tu... de Apple. ¿Se hay fuego en el cloud? ¿De quién es la culpa? Pues buena pregunta. Claro, porque yo tengo mi clasicidad, pero claro, si me han robado en mi backup que yo no controlo y que la plataforma de cripto no controla. Pero es que esto es lo de siempre, es como tu contraseña la pones en un papel o tu contraseña la tienes en un gestor físico, o sea, en un llavero físico. Claro, aquí hay mucha tela por el camino, ¿eh? Pero, pero es que mira... fíjate, por ejemplo, el estado... Alejandro, dime. 300.000 euros por un cromo de cristiano, ¿vale? Sí, 69 serán millones de dólares por una obra de un artista o un millón de euros por una tierra de un videojuego que esta la he visto el otro día y me ha dejado alucinado, ¿vale? Se está comprando terreno en un videojuego un millón de pavos por el terreno. Ya no sigo, ya no sigo. Si la gente se ve la pasta, abrimos un canal de donación, o sea... No, es que el otro día, además, no sé si fue en este juego o en otro, el otro día lo estuve viendo, es una especie de mundo similar a los Sims, pero basado en blockchain, ¿no? Entonces, al final, todo funciona con tokens y con... Al final, acaba como en Ready Player One, tío. El mundo... Pero vas camino, ¿eh? Vas camino. Tu chalet de especulación en construcción con dinero negro. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, volviendo a la base de la noticia, el tema del robo de criptoactivos, pues va a ser algo que cada vez vamos a oír más, porque cada vez más gente está entrando en este mercado y en estas historias y cada vez pues va a haber más robos irremediablemente, ¿sabes? Igual que se van a perder probablemente obras de arte, igual que se han perdido Bitcoin, ¿sabes? Porque la gente va a perder las contraseñas de los wallets o va a pasar no sé qué, van a quedar inaccesibles y nadie va a poder acceder a esos tokens, ¿vale? Entonces, cada vez veremos más cosas de este tipo, seguro. Lamentablemente. A ver si te están escuchando las ballenas y vas al precio del Bitcoin y compramos más. Bueno, a mí de Montreo va mal, ¿eh? Cuando estás asesorado. Si quiero hacerme rico, que no quiero trabajar más, ¿entiendes o no? ¿Será de lo que trabajas? Hay otras monedas que también dan pasta, ¿eh? Doy fe. Sí, 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 sí. Hay muchas. La Dogecoin, esa Dogecoin, ¿no? Los memes. Mira, voy a poner una noticia, esta ya es mía. No sé por qué hoy me ha tocado a mí el tema friki, porque todas las que tengo yo son... Porque eres friki, eres que eres friki. Pero si tú me das mil vueltas, mamón. A ver, a ver, yo ni casco ni micro, alejate los cascos y tú a dos cosas. Aquí el profesional está claro. Sí, el profesional es el que no está, es Leku. Bueno, tienen los muñecos. Pero no, sí, hay que darse tiempo a ti. Eso es obsesión, de hecho, no ha venido hoy porque tenía cita en el psicólogo porque está obsesionado con los micros. Mira esta noticia que está... Yo le veo a Alejandro aquí, ¿vale? El fundador de Oculus plantea videojuegos en los que mueres en la vida real. Si esto ya lo dejó morrido y placer guapo, no fastidiese. Hostia, como pongan el Ghost and Goblins están todos muertos, ¿eh? Pero ahí te tienen que clavar con la médula espinal o algo, ¿no? Como lo de lo que sacó Billon Musk. ¿Pero por qué va a ser la médula espinal? ¿Te puede dar un colambre de tronco? Claro, para que te mueras. Si mueren el Ghost and Goblins estamos todos muertos. Un Dark Souls, un Dark Souls de verdad. Pero, o sea, el planteamiento, vamos a ver, no deja de ser polémico evidentemente, ¿vale? Porque además dice, mira, consecuencias tan graves como la muerte, lo que plantea el tío. Pero no deja de tener su cierta, no voy a decir lógica, ¿vale? Pero sí tiene su cierto razonamiento. Al final esto es, si va a haber jugadores profesionales de videojuegos, ¿vale? Que ya los tenemos. que son similares y se consideran los videojuegos como un deporte, que esta ya es otra parte, ¿vale? Pero existen deportes como el automovilismo donde el piloto tiene riesgo de morir, ¿por qué en los videojuegos no va a haber ese riesgo? ¿Eh? Queremos un circo romano, vamos a ver. ¡Claro! Esto es, vamos a montar los gladiadores en el siglo XXI injustificado, ¿sabes? Para que no digan que somos unos salvajes. Hola, ¿sabes? ¿sabes? Hola, Me ha comentado Alejandro Andrés en el Ready Player One. Claro. Pero me ha parecido súper cañero. Y dice, mira, ¿quién sabe si puede explorar su idea en una futura startup? ¿Vale? En Oculus ya no, evidentemente. ¿Vale? Pero, desde luego, el planteamiento es curioso. ¿Qué vas a decir, Alejandro? ¿Qué te ha cortado? Digo que si te matan ahí, ¿qué te pasa? ¿Te despiertas? ¿O estás dormido? No, que lo que están diciendo es que te mueres. Pero, ¿cómo te vas a morir? O sea, coño, lo que el tío plantea es, si juegas a un videojuego, es tipo, yo qué sé, pues de estos de francotirador y te pegan un tiro, te mueres. Ya está, palma. Dice que cuando estás soñando, cuando estás soñando que te mueres, te despiertas siempre porque el cerebro no sabe procesar eso. No, yo lo que tengo entendido es, cuando tú llegas a ese punto, que de hecho algunas veces pasa, que estás tan, digamos, tan relajado o no sé qué, el cerebro llega a un momento en el que se da cuenta que se están parando todas las funciones vitales, ¿vale? y que vas a entrar en parada, digamos. Y entonces lo que hacen es mandar una señal de, que es como si te meten, joder, adrenalina, ¿vale? Entonces lo que hacen es mandar una señal para pegar un golpe y levantar todo y decir, ¿qué pasa? Que te estás quedando aquí y por eso te despiertas de golpe, ¿sabes? Pero por el cerebro detecta que estás a punto de palmar. O sea, el concepto de la ruleta rusa pero digital. Sí, y además buscar. Eso ya sería la polla, meterte en la VR para hacer así. Pero vamos a ver, aquí él no está hablando de videojuegos, no es lo mismo un videojuego de, yo qué sé, ¿sabes? De carreras, que tú digas si me salgo de la pista me mato a un videojuego de... GTA. 4 contra 4 en Fortnite, ¿sabes? Yo qué sé. Que lo peguen un tío y se lo cargan fuera. No, me voy a llevar ya la coña extrema. Venga. Poco carreras, tienes accidente en tu coche virtual. Día siguiente, parte de baja en el curro por accidente en tu coche de carrera virtual. Oye, si tienes riesgo de lesión de verdad, esto debería contar como baja normal. ¿Sabes? O sea, claro, si puedes palmar de verdad, esto puede ser una baja normal. Está yendo ya. Hombre, es que se le ha ido a él un poquito, pero bueno. Sobre dosis, no, es que he tenido una sobredosis en un juego. Me he quedado aquí medio tonto. Estaba jugando anoche. Venga, vamos ya por otra. Mira, esta es buena, por si no se ha enterado Alejandro todavía. Sony regala Horizon Zero Dawn y nueve juegos más para la PS4 y PS5. Sí, tío, estas cosas me tocan los cojones porque normalmente cuando regalan algún juego medio que ya me lo compré yo hace tiempo. Tú, que eres tonto y lo pagas. Yo, que no tengo tiempo de jugar, no tengo el juego. Entonces, ahora me lo dan gratis, me lo bajaré, lo instalaré, con suerte lo llegaré a ver para ver la intro, jugaré media hora y ahí se quedará seis meses, un año, dos años y para los restos. A mí es muy guapo, el juego. Me lo compraré, o sea, a este le reclamaré y ya está. Pero que no sabía que hace tiempo y salió una campaña parecida y le reclamaron el Uncharted. Sí, otro juegazo. El Uncharted Collection también lo reclamaron en una campaña parecida. Eso sí, que es un juegazo, ¿eh? Pues esto nada, si os interesa, por aquí abajo ponen las fechas de las que se abre cuando hay que pedir cada juego, ¿vale? Mira, el Horizon desde el 19 de abril hasta el 14 de mayo. Y luego hay otros nueve juegos indies que vienen por aquí, del 26 de marzo al 23 de abril. No, no están preguntando que si no hemos visto Sword Art Online. Yo la tengo pendiente. Es que hay muchos animes, tío, por ver. No la he visto. Esta también me ha gustado lo que no está escrito. Este es el curro de Alejandro. 60 euros hora por ser jardinero en Minecraft, ¿vale? Yo no he jugado a Minecraft en mi vida, cabrón. Da igual, pero te pagan 60 euros hora por no trabajar, tronco. Yo lo hago. Yo por 60 euros hago muchas cosas. Claro. Pues mira, aquí puedes ser jardinero. Te contrata una empresa inglesa, ¿vale? Viene por aquí a no sé cuántas libras la hora, equivalente a 60 pavos. No se sabe, mira, 50 libras. No se sabe si es un curro fijo, ¿vale? A largo plazo o eso lo temporal, pero le tienes que dar asesoría a los clientes y arreglarles el jardín. 60 pavos hora no está mal, ¿eh? De hecho, de hecho, podemos hacer una obra de arte digital en el jardín y venderla en el mercado negro. En los NFTs, ¿no? Claro. Venga, vamos a por otra. Ay, esta es buena. Esta también va a traer mucha cola. Los perfiles laborales más demandados se apuntan al job hopping, cambiar de trabajo cada uno o dos años. Ah, lorito. En nuestro sector, es tela, ¿eh? En nuestro sector, efectivamente. Además, Yo soy bastante sedentario en ese aspecto, ¿eh? Sí, pero es verdad, mira lo que pone aquí. Los nativos digitales tienen poco o nulo apego a las empresas. O sea, al final esto es un problema de cultura de empresa. ¿Sabes? La gente no se identifica con la empresa, no tienen cultura de empresa, sobre todo gente joven y sobre todo si ves estudios como este en el que dice que para aumentar su salario en un 40% en los dos primeros años y teniendo en cuenta la política de este país que normalmente es muy difícil promocionar si no saltas de empresa, esto no tiene más que favorecerlo. De hecho, eso sí que lo hice yo cuando en mis dos primeros años sí cambié dos veces, ¿verdad? Claro. Y luego ya me quedé con vosotras. Fíjate, qué tortura. No, pero es verdad, o sea, yo entiendo que la gente Dime, dime, Oscar. No, que se quede con nosotros pero luego Cecilia. También. También es verdad. Es verdad, es verdad. Yo entiendo que esto pues efectivamente pega más a la gente más joven, ¿no? Pues esto, entre 18 y 34 años, por ejemplo, que dicen que lo consideran, el 75% lo considera clave para progresar en su carrera profesional. Es verdad que normalmente la gente que pasa de esta edad ya busca otras cosas y tiene otras caras de valores, etcétera, etcétera. pero me ha parecido muy interesante también el otro punto de vista, ¿no? Que es si este es el platamiento de la gente y probablemente va a ser de otras generaciones que vengan, la empresa tiene que hacer algo por remediarlo, ¿vale? Entonces, la empresa, esto tiene que implicar que la empresa busque palancas para ofrecer un proyecto de carrera a la gente, que la gente consiga lo mismo sin querer irse, ¿sabes? Normalmente la gente dice, no, claro, yo salto rápido porque además me aburro de proyectos o tal, pues claro, tienes que intentar ofrecerle proyectos nuevos a la gente que da por tres, es verdad que aquí entran temas de temas agile, luego hay empresas que dicen que, claro, ¿cómo vas a formar a la gente si con estas políticas se te van a ir enseguida? Pero si al final, si es que en verdad de formar, tú te vas a ir formando solo, yo creo que lo que hace falta es más confiar. Hay gente muy inquieta, pero hay gente que no es tan inquieta en ese sentido. Vale, pero vamos, si no son inquietos están en su derecho y que se queden donde están, pero yo qué sé, yo creo que si tú le das confianza y responsabilidad a alguien de forma progresiva, yo creo que se puede escalar hacia arriba, pero claro, es que eso es lo que cuesta, darle confianza a alguien y no tratarlo como un número. Es que ya no es solo la confianza y como un número, el mercado está muy loco, eso sí que es verdad. Hay falta gente. ¡Billete! ¿Y son billetes? Dame de verdad. Dame billete, coño, responsabilidad de mi mierda. Bueno, cuando llegan ofertas con unas cantidades muy interesantes. Algunos hasta de locura. Y ahora fíjate, con todo esto de la pandemia, mercado internacional, que puede estar trabajando por una empresa de Londres desde tu casa. Londres, Alemania, China... En cualquier sitio. O sea, al final esto, mira, además eso irá muy bien con la siguiente noticia, ¿vale? Los profesionales de TI demandan mayor visibilidad y contexto de negocio. Esto ya es la segunda derivada. Eso es porque no saben lo que es y no lo te dirían tanto. No, esto es porque viene derivado precisamente de lo que estamos hablando, efectivamente. Está derivado y encima ese rango docente que te pasa los 34 años que quiere dar un solto. No, y que encima ahora con el tema de la pandemia todas las empresas han ido al proceso de digitalización y de transformación digital que antes algunos eran reticentes, ahora no ha quedado más remedio. ¿Eso qué lleva? Mucha más complejidad. ¿Vale? Pues mira, aceleración hacia el cloud computing un 77%, monetización desconectada al 74%, al final casi todos los estudios demuestran que todos los profesionales de IT están mucho más saturados, están hasta arriba, están rayados y el tema es precisamente que no es solo el proceso de transformación digital, ¿vale? Sino que tienes que alinear esa transformación digital con el negocio, con los objetivos de negocio porque si no, no tiene ningún sentido. Eso es. O sea, no vale de nada que en la situación actual una empresa se digitalice si eso no está orientado con los con los caminos que tenga marca o negocio. Entonces este tema efectivamente viene derivado del anterior pero pero es algo a tener en cuenta porque Sí, de hecho en algunos sitios te puedes encontrar ese techo cristal a nivel tecnológico. Claro. Efectivamente y este año pues lo que pone aquí la presión sobre las TI este año bueno, habéis visto que ha sido brutal y no hay visos de que vaya a cambiar seguimos igual o sea que Pues sí y ahora una cosa este titular es un nuevo 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 Está hablándole está hablándole Kuka ha puesto una cita de Henry Ford algo peor que formar a tus empleados y que se vayan no formarlos para que se queden Pues mira tienes la razón a todo esto ¿qué hace este desgraciado escribiendo aquí si no se ha conectado? Vamos a ver Es que ya ha terminado en el psicólogo coño Le hemos pillado en el coche volviendo Mira una última hora que acabo de ver pero que es que he dicho esta la tengo que poner sí o sí Titular El SEPE no tenía los certificados de seguridad exigidos por el CNI cuando sufrió el ciberataque Por Dios espero que esta noticia no sea verdadera O sea como esto sea verdad tenemos un problema gordo pero el problema no es que lo tengas es que cuánta más gente estará igual cuántas veces vamos a caer en lo mismo ¿Quién controla esto? Es que eso es una clave ¿Quién controla esto? Porque el SEPE saca sus pliegos y demás pero ¿Esto se delega a un tercero? ¿Hay alguien a nivel estatal que controla esto? Si no tiene los certificados de seguridad ¿Por qué funciona? Claro No, no pero si no tiene los certificados de seguridad ¿Por qué funciona? ¿Por qué está abierto? Claro O sea es que son cosas ridículas vamos a ver o sea tienes mogollón de información sensible expuesta sin certificados de seguridad que te exigen primero mal por no tenerlos segundo mal por el que haya dejado que eso pase o sea por quien haya dado de paso que eso esté funcionando sin los certificados de seguridad necesarios entonces solo está el titular pero pero me gustaría que esto no fuera verdad porque tela me parece preocupante cuanto menos y tengo poco más tengo un vídeo para despedirnos pero poco más por si alguno quiere decir algo o queréis contar alguna otra cosa que se os ocurra o pongo un vídeo súper chulo que he encontrado para despedirnos Es que he visto antes una noticia pero no sé si era si era verdad porque según vi no sé si se iba a poder pagar o no a los que estaban en ERTE por todo esto del SEPE pero espero que nada o sea si tú ya tienes la ayuda concedida de tu ERTE eso ya está en el banco es una orden periódica si ya la he cobrado una vez el problema es que pasa porque en teoría se estaba restaurando un backup de final de año ¿qué pasa con lo que se haya hecho en enero o febrero? si no se ha llegado a gestionar si no ha llegado a completarse la orden está ahí en el limbo que a lo mejor no está ¿tienes este vídeo Alejandro? no es que es que me pidió la formación que di de Kubernetes y me pidió el material y se lo tengo que enviar nos traemos a este un día hay que traerse a alguien que nos cuente cosas nos traemos un día vamos a empezar a hacer entrevistas a traernos a gente vamos a empezar a hacer charlas temáticas y a traernos a gente para hacer entrevistas o artistas invitados como este si lo está oyendo seguro que está tan contento venga os pongo el vídeo este que he encontrado que me ha parecido súper cañero también digo macho hay gente alucinante ¿vale? hoy en día pregunte quién es vale ya ves tú mira esto es un vídeo de Brandon Smith que es un auténtico crack que se ha currado el brazo de Iron Man ¿vale? y vais a ver que es alucinante no se escucha ay mierda es verdad espera espera que lo que esto la gracia es oírlo desde el principio además porque la música es cañera es mola claro vamos allá que dispare todo al lorito creo que dispara pues luego lo cuenta que lo tiene hecho con gas mira uno de dos o tiene mogollón de tiempo o es un crack en cualquier caso es un crack entiendo las dos cosas eso 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 ya huele José a Escudo de Capitán América para otra competencia antes o después antes o después que era mira, mira, mira el bote a hacer la garganta mira lo que dice este mira, tiene que ver el escudo este es otro freaky este es otro freaky de narices mira dime que no mola que es un tío de instituto lo que está claro es que este no ligaba en el instituto tenía mucho tiempo libre claro todo esto es para vengarse de alguien hombre, está claro porque para ligar tampoco creo con el brazo por fuera del coche pegándole tido dame 10 es largo el vídeo hace poco crearon también la espada láser de Star Wars sí, pero también tenía un peligro que para qué que era pero es que no me acuerdo cómo era era con un combustible o sea, era una pirula mira que se nos apunta también a a un yo-yo a Piederman en serio ¿cuánto tiempo tiene este hombre? si me acuerdo busco más vídeos suyos escudo de virginidad activado dice esto es como acaba ¿no? que se viene arriba se hace las alas de falcón y se hace contra el suelo se tira desde el granedo desde el granero se rompe una pierna ¿no? hombre, mola las cosas como son ¿vale? es una fricada pero mola hombre, cabrón pero bueno pues nada poco más ¿no? ¿nos vamos de puente? sí, yo creo yo me he pedido dos semanitas de vacaciones ¿tienes dos semanas de vacaciones? ¿desde hoy? no, mañana ocurro es que aquí no hay fiesta mañana será mamón dos semanas de vacaciones dos semanitas la madre que te trajo voy a hacer deporte a luego de armarlo con la Semana Santa todo seguido ¿es verdad? claro, claro por eso es verdad, claro o sea, has cogido una semana y media y hace dos semanas las que justo lo hacía que me quedaron del año pasado estás como en cencerro bueno pues nada pues nada a quien nos esté viendo hasta otra y nos vemos en Trantor venga hasta luego hasta luego hasta luego y nos vemos a todos así UNE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!